Tres espectáculos desde un lugar único No apunto a nadie en especial Creo que si los niños estuvieran escuchando esto y si realmente les llegara a los niños para mi es un golazo La Fuente es una sola y es universal no es que sea, me parece, por regiones o por países Programas como este le hacen mucho bien a la cultura uruguaya Escenarios 3 Estreno Sábado A las 21 A las 21 A las 21 A las 21 A las 22